un saludo jugadores y bienvenidos a leo el jugador en este canal encontrarás reseñas tutoriales unboxings de juegos de mesa y game streaming para que compartas con amigos y familia así que suscríbete y haz clic en la campana ok ahora sí estamos de vuelta a mi gente disculpen los problemas técnicos gracias a ese excelente proveedor internet que yo tengo que perdí esa partida me imagino estaba jugando con jugando con jengo así que sorry me disculpan eso mira mira no puedo conectar my server como quiera mira no si ahora me desentrar ahora sí ahora sí así que me disculpan que dice aquí pero un penalti ya me quitaron me quitaron puntos por dejarle jugar que sí puedo invitar aquí en este tipo jengo fed salió bendito voy a ir voy a ir este y 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 Ahora sí. Así que ya saben mi gente pueden hacer sus donaciones en el enlace que se encuentra en los comentarios de este video. Todo lo recaudado va a ser para los niños y jóvenes de la Fundación Extra Life donde se les va a poder ayudar a los tratamientos médicos, a los procesos, laboratorios, todo eso mi gente. Así que vamos a apoyarlos y recuerda que si estás viendo este video con la palabra live es que estamos ahora mismo en vivo. Así que me puedes escribir, comentar lo que tú quieras, te puedo contestar y si ya no lo estás viendo, esa palabra live significa que ya no estamos en vivo. Así que si me comentas o me escribes pues no te voy a poder hablar. Pero como quiera te invito a que dejes comentarios porque aquí está la comunidad de gamers que si tienes alguna duda o pregunta también ellos te pueden apoyar y contestar. Ok, así que vamos por allá. Ok, así que vamos por allá. Ok, así que vamos por allá. Vamos. Vamos a ver cómo nos va por aquí en esta línea. Aquí está el bucario Aquí está el bucario Aquí está el bucario Aquí está el bucario Aquí estoy jugando ahora mismo en rank Así que si estás empezando en rank Yo soy bronzer Yo empecé hace día y medio a jugar Podemos jugar rank si estás empezando O podemos jugar también clásica Estándar En Mobile Legends se llaman classic Aquí está el bucario Eso es Pikachu ¡Wow! ¡Breddy! ¡Cuéntame, Freddy! ¡Saludos! Juegas Pokémon Unite Voy a estar colocando Después de esta partida Voy a estar colocando mi ID Para que me añadan para jugar Bien Uy, se fue, se fue, se fue Y ahora llegó Blastoise Ulti Oh yes Oh yes, que clase Combo, papá, a mí me encanta Blastoise Que clase Combo, si le tiras El Surf y haces el Ulti Te lo vas a llevar enredado Y le vas a pegar el Ulti Pero obligado Uy, el Blastoise Ultario no ha podido Con Blastoise Vamos a ir robando jungla aquí A lo que hay ahí ¿Qué es lo que está pasando? Boom ¿Qué pasa? Oh, y Charison. Gracias por ver el video. 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 Yeah! Se fue Lucario. Vamos por ahí. Ah, you fallece at that. Yo no me juego lo último. Yo nunca pude anotar el gol. Nunca pude anotar el gol. No voy a llegar a tiempo. Ah, you fallece at that. Ok. Vamos a poner por ahí. Y para el que quiera jugar conmigo vamos a añadirlo. Yeah! 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 Y vamos por aquí escribiendo, ¿verdad? Es que ya yo he escrito esto ya a par de veces Es que como se me ha caído el sistema de internet Pero para que sepan que el mío es Mewtwo Lo tengo por aquí y se los voy a enseñar A ver si ya se conectó por ahí Miren esto en su Pokebola Aquí está Mewtwo Para los que no lo vieron ahorita Y aquí está En su Pokebola nuevamente Mewtwo Vamos a ver quién está por ahí Vamos otra vez para Rank a ver si esta vez podemos ganar Mewtwo 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 Pika Pika nos fuimos con Pika 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 ¡Gracias! 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 ¡Slowpoke! ¿Qué estabas haciendo? Supone que tú me ayudes a sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Ave Maria por favor! Ah, porque solamente, ese tackle solamente es a 1 persona. ¡Suscríbete al canal! Toma ese boss rápido para poder terminar de destruir esa primera base. Uy, ya tenemos Ulti Incluso hay jungla Por aquí Hmm, aquí jungla Lo bueno es que hay en este juego Tú puedes hacer la jungla con los skills, bien fácil Mobile Legends te limitan eso No todos los personajes hacen así buena jungla Con los skills Vamos por ahí Ese Pikachu me quiere robar mi base Double kill Con el Pikachu Pika, pika Les pico el rayo de verdad Oh sí Me tocó a mí ahora Ah, no Me agarro el slow, bro Arriba, arriba, arriba Arriba Tieni a mi Tiene una Tiene una Tiene una No, 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 no. ¡Uy! ¡El Charizard! Se fue el Charizard. Oye, pero... Ah, porque se fueron por allá. Se fueron por otra ruta, pa. Sí, está bien, Ocuid. ¿Se está bien o aquí? Ah... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 técnicos, no pudimos seguir no pude seguir el schedule como yo quería, pero bueno, pues seguimos con seguimos con Pokémon Unite así que le puede dar like share este contenido y también puede aportar a los niños de la Fundación San Jorge a través del enlace que se encuentra en los comentarios de este live, así que sea a todas las personas que se han dado la vuelta que han jugado con nosotros desde la mañana que llevamos jugando Pokémon Unite y con en ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Corre! ¡Ese Slow Blow ya evolucionó! ¿Qué? ¡Qué rápido! ¿Qué jungla hizo la de ahora? Me imagino la jungla de ellos porque... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pinguita de esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pinguita de esta. Rápido. Yo tengo surf. 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 Yo tengo esta. Yo también veo surf. Esto es muy lindo. Yo también. Yo también podcast. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sobrevive? ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes no pueden salir a obtener nada de eso ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué cool! No sabía que tú puedes editarle esto. ¡Qué cool! Voy a ponerle a Pikachu aquí también. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yentendi! ¡Bagera! ¡Gracias! ¡Bagera! ¡Qué brutal! ¡Bagera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por allá! ¡Vamos para el rank nuevamente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer este post. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Ya lo hicieron ¡ah! Ya lo hicieron. Vamos, vamos. ¡Qué gol! No lo vamos a poder ganar. No se puede hacer mucho ahí. No se me vaya a caer. No, yo fui el MVP. Uhhh, aquí es que empiezan a quitarte. Ok, perfecto. Vamos a ir compartiendo esto en Twitter para que los amigos que nos siguen en Twitter vayan viendo el progreso. Así que vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! 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 que es lo que hace el super engo? que es lo que hace esto? changes a single head item to grade 30 oh, if you already upgrade... ohhh ok, ok perfecto ok eso me gusta vamos a hacer eso eso esta super nitido ok, vamos a buscar items que estan usando asi en comun muchos de ellos de los personajes, no? sumo por un churn ok 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 como hay si puedo hacerlo completo ¡Gracias! 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 ganamos por ahí, regresamos otra vez a Rank en Pokémon Unite, estaba mirando los ítems y subiéndolos de nivel yo tenía hasta para subir los de con nivel completo, ni sabía no, 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 no ¡A Maker! Vamos a ver cómo nos va en esta partida de Rank en Pokémon Unite, vamos a ver cómo nos va aquí, diciendo a Pikachu, así que me fue con Pikachu. ¡Pikachi! 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 ¡Muchacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué pica chulla! ¡Está dando durísimo! ¡Suscríbete! 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 Sintió el boom del perreo intenso Y nos dijo ¡Me voy! Me van a limpiar aquí Vamos arriba, vamos arriba Hay que hacer los objetivos rápidos Créeme que vas a ganar Pikachu está dando demasiado de fuerte ¡Suscríbete! ¡Se lo hace mal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡No se vayas! ¡No se vayas! ¿Por qué se van? ¡No se vayan! Vamos por aquí. Vamos a ver si hacemos los puntitos que no. Lo tenemos que hacer aquí. Yo me llevé a uno pero... ...no pude llevarme el... ...el buff. ¡Arriba, arriba! ¡No se vayas! 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 ¡Pika Pika! ¡Pika Pika! ¡Core! ¡Pika Pika! 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 ¡Pika Pika Pika! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Eso es un item casi Yo no había buscado eso Esto es para ¿Cuál es la clave? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pone lento ¡Buenísimo! Se ve nitido eso de Gengar Vengo ahora mi gente, denme un momentito, vengo rapidito A ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Claro! ¡Esto es un tema! ¡Está bien! Gracias por ver el video. 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 Vamos nuevamente a rango. Vamos a ver si podemos subir. Yo no sé cómo son los rangos aquí. Vamos a ver. 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 Viene para acá, está molesto Mira para allá y este Charizard donde apareció Oh, Charmedion, perdón Ni lo vi Bueno Ok, tengo que surf No, 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 no No, 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 no Vamos, ahí arriba está Vamos, ahí arriba Vamos, ahí arriba está Vamos, ahí arriba está Vamos, ahí arriba está Vamos, ahí arriba está Uh, ok Ok, es bien importante Oh, ese era el que hay que correr Vamos, ahí arriba está 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 Oh, ahí arriba está Nice Nice Oh, ok, el Zap 2 Ahí está el Charizard salgado Ah, María se me fue Que equipaje Y aquí esto Muchachos Charizard no quería robar el juego Wow Yeah Así vamos Matu Así vamos No pude jugar Call of Duty Warzone No sé qué le pasó a la máquina No me corría ni Pokémon Unite No me corría ni Mobile Legends Volví a Pokémon Unite porque me estaba corriendo bien Así vamos mira Ya estamos en Great Ya estamos en Great Vamos a ver si podemos llegar a Expert No sé cuántos rangos son Si juego Mobile Legends Como tú dices a Gloria A Mítico Después de Mítico Llegué a Mítico Estar los Trolls en ese juego mi pana Hay demasiado de Troll brother Demasiado de Trolls Hay demasiado 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 de Trolls Así que tú tratas de subir Llegas a Leyenda Casi Mítico Y por alguna razón cuando tú piensas que estás subiendo Allá a Leyenda Casi Mítico Tú dices Ay aquí no van a ver Trolls Muchachos Apareció Trolls AFK De lo que tú no te puedas imaginar Gente que tú dices Mano pero como es posible que gente Que en Leyenda esté allá arriba Haciendo de FK O haciendo de Trolls I don't know I don't know Así que Con este me va muy bien Me gusta mucho también este juego Vamos a ver hasta dónde Hasta qué rango yo puedo llegar aquí Ah si también hay Trolls y AFK Pero fíjate Es que a lo mejor no me pesa tanto Como en Mobile Legends Porque La partida de Mobile Legends Es más larga La partida de Mobile Legends Mínimo son 15-20 minutos Este y Aquí por lo menos son 10 minutos Pero a lo mejor 10 minutos no me pesa tanto Que tú lleves 20 minutos jugando Casi media hora jugando Y que te haga un AFK Eso sí que molesta mi pana Eso sí que molesta Broder Mira toda esa gente Que hay ahí como 3 ahí Mira para allá Mira para allá ¡Gracias! 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 ¡War Turtle! ¡Gracias! ¿Estás seguro que vas a querer peletón? ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Esto va a copa arriba Yeah, vamos, vamos, vamos Eso es así, me llevaron todo Blastoise Oh Me quedó Todavía, todavía Yo pensé que él había destruido Sí, ese Lucario está loco Está, está, como dice la palabra Está Lucario Por ahí Está loco por ahí Se fue, se fue, se fue No te vayas No Tú eres elemento de electricidad Pero vamos Yeah O sea que yo estoy peleando como contrates acá arriba Y nadie viene a ayudarme Y ahí abajo están sufriendo No, no, no Wow Triple kill El Blastoise El Blastoise está on fire He hee hee ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué yo estoy en trouble de golpe? Si yo estoy jugando acá arriba... ¡Suscríbete! 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 ¡ Bristol! ¡Déjame regresar! Estuvieron la base, no puede ser, no puede ser. Que yo estoy peleando contra todos. No puede ser. Yo voy para acá, yo voy para acá, yo voy para acá. Yo voy a depositar aquí. ¡Ah María! Él sabía que yo venía para acá. ¡Ah María! ¿Por qué yo defendí eso allá arriba? ¡Ah María! Después que yo defendí eso allá arriba. ¡No! 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 Mira para allá Después que yo me maté Defendiendo y defendiendo O sea, yo solo Hice 3 kills Yo solo hice 3 kills Mira, 13 kills Si ahí estoy toqueado En clase 1 Mira, 13 kills Si... Mira, 14 kills Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Guau! 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 Ceaferrià ¡Guau! Oh... U... Así que... esta noche va a ser... regreso a las 6 FWC porque como tuve problemas técnicos a la 1 , vamos a ir de 6 FWC woo para abajo hasta cubrir las horas que nos faltan. porque ahora mismo ya llevamos dos horas en vivo, si que tenemos que cubrir las horitas priced que nos faltan. Que serían 6 ahorita, cómo lo vamos a hacer yo no sé pero yo sé que con ustedes lo vamos a hacer y lo vamos a pasar súper bien y recuerden. Me voy otra vez Y recuerden Mi gente Apoyar a la noble causa de los niños De la asociación De la fundación San Jorge En Santurce Así que esa es la idea de todo este maratón de gaming Que usted juegue con nosotros Que lo pase cool Y que también pueda apoyar Esta noble causa Así que va al enlace que está en los comentarios Y hace su donación Lo que sea, lo que usted pueda Va a ayudar a las familias Estas familias que están pasando Por esa necesidad de que no pueden Sufregar los gastos médicos O que su niño necesita Un estudio que necesita Con esto lo puedes ayudar Haciendo tu donación En el enlace que se encuentra en los comentarios Y vamos ahora A ver si llegamos a Grade número 2 Vamos sin miedo al éxito Así es que vamos Sin miedo al éxito Vamos para allá Hayamos tres abajo Y uno al medio Tenga ahí, tenga ahí Chundo Cartagena que hay un Oye pero que pasó Se descuidaron Se descuidaron Se descuidaron Se descuidaron Ahora es que viene Viene Oh si Vamos a darle aquí A esto rápido ¿Qué va? Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí ¡Ponetua! 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 ¡Yali! ¡Ponetua! 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 ¿Dónde te vas? ¡Ponetua! 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 ¡Vamos! El Machamp Corre, corre Que vuelva y se encaja ahí Uy Ay, el pájaro, no, no, no Yo sabía que iba a poner a mí Pero vamos súper bien Mira cómo va esta score Ah, la madre es lo que necesitamos es romperla ahí abajo Vamos para allá Matcha Se quitaron, ¿qué pasó? Ok, ganamos Nice Sí, definitivamente voy a hacer El Damage Dealer Uy, llegamos a clase 2 Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, lo que vamos a hacer Yo voy a hacer el momento Voy a comer Voy a comer un momentito Voy a comer un meriquecito Y como tuvimos problemas técnicos Ahorita a la 1 Por, pues Aquí oye razón Este, regresamos a las 6 Y a las 6 Vamos a hacer algo interesante Vamos a jugar las 2 horas que nos faltan De Pokémon Unite Y de ahí en adelante Vamos a jugar Este Mobile Legends Bang Bang Así que Nos vemos ahorita a las 6 Mantente al día del contenido De Leo el Jugador En mis redes sociales De esta forma Podrás conocer Cuando será mi próximo Live Stream Así que Pendiente ¡Suscríbete al canal!